Bueno, bueno gente, aquí empezamos, The Attitude Era, en el modo 30 años de WrestleMania, aquí The Attitude Era, hemos completado ya The Hookamania, Roseville y The New Generation. Vamos, WrestleMania 14, The Undertaker contra Kane, hombre muerto contra el monstruo rojo, hermano contra hermano, el 29 de marzo de 1998 en Boston. Gana por Pinfall en su misión, Objetivos Históricos, realiza un Jog Slam, realiza 3 Tombstone y el tercero gana por Pinfall y Camino del Ring, acompañado por Paul Bitter, con un peso de 137 kilos, Kane. Y su rival, su oponente, su contrincante, Oriental Death Valley, con un peso de 149 kilos, The Undertaker. Estoy pasando las entradas porque este vídeo se puede hacer largo, este combate es más o menos, es más difícil que los anteriores y por eso las paso. Ahí viene el Taker, viene el DDT, viene el Bulldozer y otro DDT. Y no, se agacha, viene los golpes por parte de Kane. Kane, que por cierto, nació aquí en España, físicamente nació en España, políticamente nació en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nació en la base americana de Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz está en España, pero la base americana, pues es de América. Y aunque esté en España, pues se considera estadounidense. Ahí está el agarre por The Undertaker. Y atención, y no sé qué... Oh, bien. Atención a Taker, que va a volar. Bien, no, se ha apartado. Inversión, el agarre. Bien, esa especie de suplex alemán. Tiene que realizar un Chug Slam y tres Tombstone Light Piledrivers. Y vamos ahí con Kane al esquinero. Bien. Vamos a mandar fuera, ¿no? Ahora sí. Apple Bearer, parte baja del ring, manager de los dos hermanos. Como he dicho antes, el Undertaker, el hombre muerto, el enterrador. Contra Kane, el monstruo rojo, el mejor amigo del diablo. Vamos, movimiento personal. Vamos ahí, el Chug Slam, primer objetivo histórico. Ahí está, realizo un Chug Slam. Y ya hemos cumplido el primer objetivo histórico. Ahora tenemos que realizar un Tombstone. Bueno, un Tombstone no, tenemos que realizar tres Tombstone. Creo que vamos bien de tiempo, porque van tres minutos de combate. Tres minutos, cuarenta segundos, más o menos. Atención, Kane se va a ir fuera. Undertaker con las burlas. Que ya lo he dicho en otros combates. Que entre más burlas hagas, más rápidamente recuperas el movimiento personal. Y pues así te sale mejor el combate, más fácil. Provocas más daño al rival con el movimiento personal. Uh, super puñetazo por parte de Kane. La inversión, el agarre por el Undertaker. Y especie.